Hasta Croacia 652, ubicación del Servicio Electoral de Buntarenas, llegaron los representantes del pueblo mapuche guilliche de Magallanes, para dar a conocer su malestar tras no ser considerados en los escaños reservados para el próximo proceso constituyente. Fuimos invisibilizados, fuimos marginados, todas las palabras, los conceptos que derivan de esas palabras a nosotros nos van. Sabe una cosa que nosotros quedamos fuera de estos cupos, sabiendo que en la 12ª región de Magallanes, Atlántica, Chilena, habemos más de 37.000 mapuches guilliche inscritos. Los representantes entregaron una carta en el CERVEL, dirigida a Patricio Santamaría, presidente de la institución, para dar a conocer su situación y que les entreguen una pronta solución. El pueblo mapuche guilliche sí tiene escaños reservados en otras zonas del país, pero acá argumentan que ellos no los representan. Nadie del norte nos puede representar, nadie de otra región, de otro territorio nos puede representar, porque resulta que no saben cómo nos manejamos acá nosotros las asociaciones. Por eso es bueno que hagamos esto y podamos seguir reclamando. De no tener una solución, buscarán llegar al Congreso y de ser posible, incluso pretenden hablar con el presidente de la República. De no tener una solución, buscarán llegar al Congreso,